Nosotros tenemos que saber que vamos a trabajar dos tejidos en el diente cuando hacemos una operatoria directa, que es esmalte y del tino. Y son todos tejidos diferentes. Ahorita vamos a ver un poco las diferencias. Y algo que tenemos que dejar en claro desde un principio es que en esmalte es muy improbable que pueda haber sensibilidad postoperatoria. Y ahorita vamos a ver por qué, pero en esmalte es improbable si ponemos un sellador, si ponemos una restauración estética de esmalte o a lo mejor algo muy superficial, un sellador, no debería de haber sensibilidad postoperatoria porque no hay proceso odontoblástico, no hay nervios. El esmalte es un tejido sin nervios. Entonces, como no hay nervios, pues no hay ningún impulso, impulso eléctrico que pueda llegar a la pulpa o al odontoblasto que por esto puede ocasionarse la sensibilidad postoperatoria. Entonces, primero que nada, pues es establecer que en esmalte si hay sensibilidad postoperatoria puede ser por otra cosa. Y algo que ya me ha pasado también, a veces el paciente piensa que trae una pulpitis, pero es una afracción. Es una afracción que ya me ha pasado que le arreglo la restauración y me dicen, me duele, me duele, me duele. Y ya nomás le pongo poquito aire en la afracción y salta peor. O sea, entonces eso ya me ha pasado que también siempre chequen que no sea una afracción. Y si es una afracción, ya sea hacer un injerto de tecido conectivo o una restauración clase 5 para sellar esa dentina. Entonces, empezando, pues es eso, saber que en esmalte es muy improbable que pueda haber sensibilidad postoperatoria. Pero cuando entramos a dentina ya es un rollo por completamente diferente, simplemente porque la dentina es un tejido un poco diferente. Para empezar, sí tiene nervios, sí tiene proceso odontoblástico. Entonces, como tiene proceso odontoblástico, es muy probable que si tiene... Por eso, a veces, no sé si han visto que a veces preparamos... Yo a veces, a veces lo hago. Si veo que es una cárcel muy pequeña y sé que puede ser en esmalte, a veces no anestesio al paciente. Y a veces, aunque llegue esa dentina superficial, que entres un milímetro de dentina, probablemente el paciente no va a tener dolor porque los procesos odontoblásticos o el nervios puede que a veces en dentina superficial no llegue o sea muy poco. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Entre más profundo nos vayamos a la dentina, más posibilidad de sensibilidad postoperatoria va a haber. La otra es... Bueno, la otra es que pueda tener pulpitos o no, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, ya saber que en dentina, pues es muy probable que ya vamos a estar lidiando con procesos odontoblásticos. Entonces, las principales diferencias, tenemos que saber muy rápido cuáles son las principales diferencias entre el esmalte y la dentina. Primero, tenemos que saber que el esmalte tiene muy buenas propiedades físicas. Es muy duro, es muy resistente. Entonces, eso es una cosa. Es altamente mineralizado. Es a vascular y a celular. No se puede regenerar, pero sí se puede remineralizar y prácticamente sin agua. Y no tiene proceso odontoblástico. Entonces, esas son las características principales de esmalte y por qué es muy probable que uno pueda tener sensibilidad postoperatoria. Ahora, si hablamos de dentina, es algo muy diferente. La dentina tiene menor cantidad de minerales, menores propiedades físicas. Tiene poco resistencia a ataques ácidos. O sea, si por ejemplo, por ejemplo, el esmalte, si tenemos una lesión en esmalte, se puede remineralizar. Pero si ya tenemos un diente que tiene una cavidad, la caries progresa rapidísimo. Porque ya esta dentina es muy, no es resistente a estos ataques ácidos, a la progresión de la caries. Porque es un tejido un poco más suave también. Entonces, el esmalte, por eso tarda más en propagarse una caries cuando solo está en esmalte. Pero una vez entra dentina, se va a propagar muy fácil. Con agua presente, que es un factor muy importante, con agua presente, porque siempre va a tener agua la dentina, igual, entre más profundo estemos, mayor cantidad de agua va a haber. Se puede regenerar y es vascular y celular. Entonces, yo creo que esto es importante saberlo. No sé cómo lo veas tú, Paulina. Saber nomás estas claves que es esmalte y dentina. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ahora hablemos de algo que para mí también es importante, que es saber que normalmente vamos a estar trabajando en tres tipos de dentinas. En una dentina superficial, que probablemente son los primeros uno a dos milímetros. Después nos vamos a la dentina media, que puede ser de dos a cuatro milímetros. Y la dentina profunda, que puede ser de cuatro a seis milímetros. Por ejemplo, hay medidas y hay estudios que te dicen que normalmente puede estar la pulpa dependiendo en dónde esté, pero de tres a siete milímetros puedes encontrar la pulpa desde la punta más alta del esmalte. Desde la punta más alta del esmalte. Entonces, tenemos que saber que tenemos estos tres tipos de dentinas y que cada tipo de dentina no se va a tratar igual, pero las expectativas cambian. Por eso digo, hasta para uno como dentista. Si yo estoy en dentina superficial, yo sé que mi resina va a tener mejor resultado a largo plazo. Pero si ya estoy en dentina media y estoy en dentina profunda, mi expectativa como dentista baja porque yo sé que estoy lidiando con diferentes factores que pueden afectar mi adhesivo principalmente y también mi colocación de residuos. Entonces, para empezar algo rápido, tenemos que saber que la dentina, por eso toco estos temas que es dentina especial, dentina superficial y también tenemos dentina profunda. Entonces, para empezar la dentina superficial, tenemos que saber que no tiene, es muy normal que no tenga proceso odontoblástico o apenas llegue una pequeña prolongación del proceso odontoblástico. Por eso, a mí ya me ha pasado que a veces estoy en dentina y sin anestesiar y no molesta porque todavía no hay tantas prolongaciones nerviosas en esa parte. La baja la cantidad de agua, la cantidad de agua es muy baja en esta parte. Entonces, como no hay agua, mi adhesivo va a funcionar mejor. Se va a hidrolizar menos que cuando estoy en dentina profunda. Y también lo que algo muy importante es que van a ver en estas imágenes es que la cantidad de dentina que es toda esa dentina que se encuentra entre los túbulos dentinarios es mucho. Va a ser mayor y esto significa que cuando desmineralicemos esto, nuestro adhesivo se va a entrelesar en más dentina, en más fibras de colágeno. Entonces, eso nos va a dar una resistencia más fuerte también. Después nos vamos a dentina media y si ves, los túbulos dentinarios aumentan de cantidad. Ya va a haber proceso ontoblástico la mayoría de las veces y la cantidad de agua aumenta. Ya, ahora sí es una cantidad de agua moderada, se dice. Y algo que quiero que vean también es que esa cantidad de dentina se disminuye. Entonces, hay menos superficie de adhesión para nuestro adhesivo. Y finalmente, ya vamos a dentina profunda que siempre va a tener proceso ontoblástico seguro. Vamos a estar mucho más cerca a los odontoblastos y el diámetro aumenta, aumenta muchísimo. Por eso dicen que los túbulos dentinarios tienen forma de cono porque entre más te vas a la base, va a ser mayor el grosor de estos túbulos dentinarios. Entonces, y la cantidad de agua aumenta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Aumenta mucho. Entonces, si estamos en esta parte, nuestro adhesivo, nuestra capa híbrida, pues se va a hidrolizar más rápido. Entonces, por eso tenemos que establecer este tipo de diferencias en dentina porque si yo, vuelvo a lo mismo, si yo hago una resina en dentina superficial, es muy improbable que vaya a dar sensibilidad postoperatoria si haces un protocolo adhesivo normal. Pero si estoy en dentina profunda, casi estoy llegando a la pulpa, coloco un adhesivo, o sea, y aparte, tiene una pulpitis en el diente, tú tienes que saber en tu cabeza que esto ya va a alterar por completo el tratamiento y las expectativas, tú terminando al paciente le tienes que decir, es muy probable que se va a ir a endodoncia. Aparte, ¿por qué? Porque si tú le dices al paciente que se va a ir a endodoncia y no se va, no doctor, gracias, no se fue endodoncia. Entonces, hasta eso, el paciente te lo va a agradecer, te va a decir que qué padre, mi dentista me salvó mi diente de la endodoncia y así se va a ir con todas las personas que conozcan o cuando le pregunte con un dentista. Entonces, por eso, desde un principio nosotros tenemos que hacer un move-in diagnóstico. Tiene el diente pulpitis, no, es un paciente de alto riesgo de caries, sí o no. Tiene una, también a veces no lo hacemos, pero es de un, si a veces podemos ver el pH de la salida de nuestros pacientes. Tiene un bajo pH, es un paciente que va a ser cariogénico. Entonces, tenemos, ¿mande? También tomar radiografía. También tomar, ah, obviamente siempre pues tener tus radiografías a la mano y explicarle muy bien al paciente. A veces, este, creo que no nos tomamos el tiempo a veces también de explicarle al paciente en la radiografía y fotos. A ellos, no a todos, pero a la mayoría les gusta mucho y que se involucren en el tratamiento. Entonces, pues bueno, eso es, entonces por eso es importante establecer estas diferencias en el pina. Entre más profundo me vaya, yo sé que va a haber más agua y va a haber más procesos odontoblásticos y va a ser un poco más probable que tenga sensibilidad postoperatoria. Y aparte, otra cosa que no lo vamos a ver ahorita pero lo vamos a tocar mucho más a fondo en el diplomado es cada dentina se trata diferente. Si yo estoy en dentina superficial, de alguna manera puedo tratarla diferente. Si estoy en dentina media se trata diferente y si estoy en dentina profunda se trata diferente. En especial, si estoy en dentina profunda es cuando ya es casi siempre. Bueno, hay ideologías, está la ideología de base, de liner, de recubrimientos pulpares o la ideología biomimética que es nomás poner adhesivo y tu capa de resin coating o tu resina fluida de 0.5 a 1 milímetros. Entonces, ya por eso hay que saber nosotros que cada dentina se trata de manera diferente. Entonces, otra vez para terminar esta introducción es saber esto, que siempre y yo a veces me acuerdo porque me acuerdo que yo vi esto en histología en la universidad y me daba tanta flojera y decía ¿esto qué va a importar? Y ahora que ya estoy adentro digo ay, que si importaba todo esto que debía haberme aprendido, debía haberme acordado. Pero bueno, vuelvo otra vez como a clase un poquito de atradistología porque sí. Pero entonces lo que tenemos que saber es que cuando nosotros estamos cercanos a la pulpa los odontoblastos se van a encontrar en la parte más superficial de la pulpa. Por eso los odontoblastos cuando vemos dentina secundaria una dentina oscura dura es porque hubo una reacción cerca de la pulpa y estos odontoblastos alcanzaron a crear un poco de dentina secundaria un poco de dentina terciaria o secundaria. Entonces tenemos que saber que están los odontoblastos y el túbulo dentinario va a tener un fluido que se llama licor dentinario. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de esto pero si yo no coloco bien mi adhesivo ese fluido dentinario va a ser como líquido que va a estar moviéndose siempre. Siempre va a estar moviéndose. Entonces cuando el paciente mastica el paciente recibe un impulso eléctrico un impulso térmico un impulso de frío o de calor va a sentir así porque ese licor dentinario va a empezar a mandar señales a la pulpa de que se está moviendo. Entonces ahorita ¿y qué es lo que vamos a ayudar a que no pase esto? Va a ser colocando muy bien nuestro adhesivo que es algo muy, 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 muy importante. Entonces pues sí tenemos otra vez nomás saber un poquito de la anatomía de los túbulos dentinarios como les digo la dentina profunda se puede ver en la parte superior izquierda y la dentina superficial y media se ven en los otros cuadros y se ve muy un poco diferente a la cantidad de túbulos dentinarios que hay. Tenemos que saber que los túbulos dentinarios tienen dentina y abajo de esa dentina están las fibras de colágeno que es donde se va a entrelazar nuestro adhesivo y va a ser la adhesión mecánica y así es como se ven los túbulos dentinarios. Entonces tenemos que saber que en esta área es muy importante ¿por qué? porque aquí es donde va a estar básicamente la sensibilidad postoperatoria que va a ser principalmente por ese licor dentinario que va a estar en esos túbulos dentinarios. Entonces pues eso es un poco de la introducción sobre esto y pues vamos a seguir un poquito ahora en qué caso se presenta ya más en concreto. Para mí principalmente en qué caso se presenta cuando traen una pulpitis cuando traen una que ya llega el paciente con una cavidad abierta que no es desde esmalte que ya está la dentina expuesta cuando por ejemplo estoy haciendo la resina y yo sentí que se me metió poquita saliva porque no aislé al momento de colocar el adhesivo eso puede en alguna manera contribuir. La otra es también si se me fue también la otra es si el paciente está joven si el paciente es grande porque el paciente joven tiene más capacidad también de regenerar o a veces de ayudar a estos tipos de estímulos y también algo que tiene que ver es si ya por ejemplo trae a otras resinas o si es la primera vez que se atiende porque a veces ya es la cuarta vez que hacemos una resina en ese diente y a lo mejor ya trae a dolor desde la tercera resina entonces tú también tienes que preguntarle al paciente esto desde un principio saber muy bien la historia de su dolor porque si entras luego luego y no sabías que el dolor el paciente ya trae a dolor y no le dijiste que probablemente iban a tener dolor pues él en su cabeza pues va a decir ningún dentista me va a funcionar me voy con otro entonces hay que saber un poco sobre la historia del diente si trae una pulpitis si no trae una pulpitis y este y y este y si yo creo que eso es lo eso es lo principal para saber en qué situaciones principalmente puede pasar y también la otra pues es obviamente si ya estamos en dentina profunda y estamos muy cerca de la pulpa si hay como una comunicación pulpar directa pues es muy probable que vaya a tener sensibilidad y decir al paciente pues que 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 pues muy probablemente va a necesitar endodoncia de una vez para que pues pues si llega a pasar pues no no se asombre porque ya una una vez ya me metí en un problema que no le dije nada y me quería hasta demandar la paciente porque yo nunca le dije que probablemente iba a tener endodoncia obviamente no pasó a mayores pero pues por eso acá yo como que tengo más cuidado porque acá creo que son las demandas pues creo que se dan más rápido que en otros lugares me da risa este no pues sí pues eso que a veces acá los abogados son es más común demandar demandar a pues a cualquier y cuando se pone una resina cuánto tiempo me tengo que esperar para ver si sigue el dolor si se ve si se va endodoncia no se va endodoncia yo la voy a colocar y y me tengo que esperar un tiempo decirle al paciente nos vamos a esperar a ver si reacciona el diente se forma no sé dentina secundaria o hay alguna forma de que disminuya ese dolor cuánto tiempo me tengo que esperar pues mira normalmente de hecho hay varios hay unos artículos de hecho el otro ya estaba leyendo uno que la sensibilidad en especial si trae una pulpitis o si trae una inflamación la sensibilidad es normal que pueda durar de tres semanas hasta dos meses hasta dos meses pero mientras el dolor no se convierte una pulpitis irreversible a qué me refiero con esto que si tú colocas la resina y de plano el paciente no puede dormir eso ya no es normal o sea cuando hablo de sensibilidad postoperatoria normalmente es ay doctor como que cuando como algo frío me siento aquí como un piquete o siento aquí como un toquecito eso es algo así como lo mencionan los pacientes cuando como algo dulce cuando como algo algo un caliente es algo caliente entonces pero si el dolor de plano es y es o sea yo siempre también les digo a los pacientes del cero al diez cuánto es siempre les pongo un rango porque a veces a veces según ellos traen un chorro de dolor me dicen cuatro y yo no está bien pues o sea no pasa nada pero si te dicen un nueve un diez no o que toma medicamento porque eso es otra ibuprofeno y no se le quita entonces ya es muy probable que ese diente va a necesitar una endodoncia entonces yo creo que eso es normal la otra que también les recomiendo es no se asusten a veces también chequen primero la oclusión eso es lo primero que tienen que hacer siempre cuando trae una molestia checar oclusión y normalmente este tipo de sensibilidad si da porque está la la resina alta y si me pasa que a veces llega el paciente ah doctor ya se lo ajustes y ya como si nada y eso es con corona también eso es con corona con resina con cualquier procedimiento restaurativo entonces eso también tienen que chicarlo un poquito pero si ya ajustaron y ya y digamos que ya ajustaron y no se quita entonces pero y el paciente tiene un dolor tolerable pues le da vasibuprofeno yo al menos a veces hago eso también pues por si ahí puede ayudar a desinflamar un poco o este y a ver si ayuda pero si no pues ya pero si esperan unas cuatro ocho semanas pero normalmente va a bajar el dolor o si va a ser mayor va a subir y si ya porque tú vas a ver en esas cuatro semanas a dos meses si sube pues es porque ya 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 va a ser otro procedimiento si se queda igual o va a disminuir puedes decir al paciente que hay dos opciones o así lo dejamos o hacer una resina directa nueva pero eso ya lo acomodas a tu clínica porque por ejemplo yo en mis clínicas normalmente no que no me dejen hacer una resina nueva pero es preferible primero dejarlo y luego ya si de plano veo que no pues hacer una resina directa pero si yo por lo mejor estuviera en mi clínica privada espero algún día creo que si trae una molestia a las cuatro semanas y no se quita yo trataría de tomar cartas rápido y mínimo cambiarlo otra vez cambiarlo otra vez y darle otra oportunidad y si ya de plano no pues bueno ya eso ya ya es comunicación esas semanas con el paciente ajá sí que le hablen una vez a la semana o algo o a veces bueno a veces yo también desgracia a lo mejor me voy a escuchar muy feo ¿verdad? pero a veces también cuando veo que el paciente trae un poco de dolor a la próxima cita si no me dice nada yo también a veces ni le pregunto o sea a veces pero pero normalmente los pacientes pues si tienen algo pues te van a decir ¿verdad? obviamente pero sí pues eso es lo que normalmente puede durarte una sensibilidad postoperatoria y tú lo ya lo revisas a dónde quiere a cómo lo vas a llevar o si haces resina nueva si lo dejas así o si ya de plano el dolor es insoportable pues muy probable va a ser endodoncia y ya lo refiere o si tú haces endodoncia pues lo haces tú y es muy fácil pues con una prueba de endoice la verdad con el endoice tú vas a darte cuenta de si van a estar endodoncia o si es una pulpitis irreversible o no ok sí va entonces pues eso es ahora pues ya creo que vamos al paso de cómo evitar esto ¿verdad? entonces ¿cómo evitarlo? pues hay muchos yo creo que hay muchos factores para mí pero los principales es yo creo para mí es aislar si se puede para empezar ¿por qué? porque no te vas a preocupar por la saliva humedad no le va a entrar o sea humedad de azul idealmente aislamiento absoluto si ¿qué otro tipo de aislamiento hay? aislamiento de dique abierto que también lo vamos a ver en el diplomado aislamiento de dique abierto o puede ser este material que se llama el Isolite o el Dry Shield que es un abre bocas que succiona la saliva y los gases de cuando respira el paciente ese es el que yo uso todos los días en mi clínica y yo creo que esos tres aislamiento absoluto aislamiento de dique abierto o aislamiento con este con este material aislamiento de rollo algodón también se puede y yo a veces lo hago cuando tengo mucha prisa y no tengo tiempo pero normalmente uso el Dry Shield pero también se puede y esto no va a ser no va a significar que va a tener sensibilidad postoperatoria pero volvemos a lo mismo son factores que se van acumulando y que pueden ser que se van y que puedan ocasionar la otra es pieza de alta con bastante irrigación fresas nuevas semi nuevas y con mucha irrigación entonces eso es otra cosa también si no usas agua pues obviamente el diente se va a calentar horrible entonces eso es otro ya tú lo calibras y otra vez si no utilizas eso es desde ahí es un factor ahora vamos al aislamiento es otro factor ahora vamos al adhesivo otro factor entonces se van agregando uno uno tras otro los podemos ir disminuyendo ajá claro entonces tú pues ahora sí cada quien como dentista tome su decisión cómo quiere trabajar o no cómo quiere trabajar cómo trabaja en su clínica porque yo por ejemplo les soy sincero pues yo me adapto a mi situación a mi situación porque creo que tengo que trabajar un poco más rápido pero lo he manejado bien y les voy a dar los puntos que la literatura dice y que de mi punto de vista clínico también funciona entonces ya hablamos del aislamiento que sería aislamiento abierto aislamiento total o este o el dry shield o el isol la otra es ahora ya que ya que estamos en dentina la colocación del adhesivo cómo colocar el adhesivo cuántas capas se colocan si dejaste la dentina húmeda o no si la desecaste por completo si nomás le pusiste frotaste es más ni frotaste el adhesivo nomás lo pusiste y lo dejaste y le fotocudaste qué lámpara utilizas una lámpara china de ebay o amazon o una lámpara que tenga un poco de más nombre o más bien que también funcione bien a los watts porque también ese es otro factor tenemos que ver la onda la onda que tiene nuestra lámpara hay aparatitos que miden la onda a veces se tienen que recalibrar entonces eso es otra tu lámpara que adhesivo utilizas porque si utilizaste un adhesivo de grabado total si utilizaste un adhesivo de autograbado tiene que ver tiene que ver también si si utilizaste adhesivos chinos también porque es que en ebay podemos encontrar todo en serio entonces qué tipo de material utilizamos ahora ya que colocamos el adhesivo que recién utilizamos si es resina de alto contenido orgánico de alto contenido orgánico si es resina activa a veces podemos utilizar yo números de vidrio de alta densidad ahora si colocamos resina si se colocó en capas si se colocó en un bloque en dos bloques si se utilizó una bulk fill en una bulk fill en un bloque entonces todos estos factores tienen que ver ahora también y todo esto pues lo de en capas pues es por el factor de contracción básicamente controlar qué tanto se puede contraer la resina entonces ahorita les voy a dar mi tip que mi tip básicamente es si ustedes pueden hagan la mayor cantidad de incrementos que puedan en su resina si pueden hacer seis incrementos en una cavidad grande háganlo seis si pueden hacer siete cada capa de un milímetro háganla de un milímetro cada capa eso es mi tip eso es mi tip que yo les puedo dar así más general de resina pero bueno y de adhesivos ahorita les voy a dar unos tips también de cómo hacer pero pues yo y finalmente yo creo que es eso desde la preparación hasta la colocación final de resina ya el pulido puede que importe también también si colocas glicerina puede que importe no tanto pero también puede que importe y al final yo también siempre fotocuro la resina unos 10-20 segundos un fotocurado final y pues así es como normalmente se hace una resina directa entonces yo para mí yo creo que esos factores son los más importantes ok vamos viéndolos vamos viéndolos y pues finalmente este pues ahora sí cómo evitarlo pues qué tips les puedo dar muy en general que vamos a tocar todo esto vamos a tener el primer módulo puro ocho horas de adhesión de puros adhesivos de todo esto de nomás el primer paso que nos toma tres a cinco minutos ocho horas ¿cuándo es el diplomado que van a dar ustedes? el primero empieza el 6 de junio pero mi hermano mi papá y yo entonces vamos a estar ahí la mafia ahí vamos a andar entonces ¿qué fechas van a dar el curso? el diplomado ahorita te lo pongo ahorita al final ahí vienen exactamente todas las fechas y bueno finalmente pues cuáles son mis puntos de adhesión a esmalte obviamente no estamos hablando mucho de esmalte pero es grabar 15 a 25 segundos de secar esmalte si es posible utilizar desproteinización que vamos a hablar sobre eso también en el diplomado aplicación siempre activa de dos capos de adhesivo siempre que coloquen un adhesivo tienen que frotarlo idealmente de 5 a 10 segundos para que realmente alcance a tocar todos nuestros tubulos la mayoría de los tubulos dentinarios disponibles ¿una capa de adhesivo no funciona? está bien una capa pero si colocan una capa frótenla 5 a 10 segundos o sea si colocan una capa frótenla siempre eso es muy importante frotarlo también si colocan una está bien pero frotarlo para mí eso es más importante yo creo frotar esa capa de adhesivo y aplicar el aire para eliminar el solvente también que nos puede interferir cuando se coloca la resina cuando estamos en esmalte siempre se recomienda si es posible utilizar un adhesivo de grabado total ahora ya que estamos en dentina es muy importante ahora sí si es posible no grabar dentina ¿por qué? porque cuando estamos en dentina profunda y colocamos ácido grabador puede abrirse los tubulos dentinarios en mayor cantidad que estos tubulos dentinarios el ácido el ácido fosfórico puede grabar muy bastante los tubulos dentinarios entonces a veces graba demasiado que nuestro adhesivo cuando lo fotocuramos solo llega a la mitad de eso entonces la otra parte se queda el licor dentinario libre que hablábamos por eso si nosotros el adhesivo no se penetra igual y hay mucho espacio libre sin adhesivo ese licor dentinario va a estar subiendo y bajando siempre subiendo y bajando siempre entonces por eso ese licor dentinario va puede ocasionar esa sensibilidad postoperatoria ¿tú recomiendas grabar nada más esmalte? dentina superficial y esmalte ok porque cuando estamos en dentina superficial si abrimos en mayor cantidad los tubulos dentinarios no pasa nada porque yo sé que no voy a llegar a la pulpa ni de chiste entonces si estoy en dentina superficial puedo utilizar un adhesivo de grabado entonces pero si ya soy dentina media y profunda adhesivos de autograbado idealmente eso es otra si van a utilizar un adhesivo idealmente si pueden conseguir de dos botellas es lo mejor porque si se colocar el primer y el adhesivo por separado siempre va a ser mejor para nuestra interfaz adhesiva entonces eso lo vamos a tocar más también aplicar si se puede dos capas de adhesivos hay artículos hay referencias que mencionan que incrementa la fuerza de adhesión inmediata también aplicar aire para eliminar solvente aplicación activa del adhesivo como les digo frotar cinco a diez segundos cada capa para que esos túbulos dentinarios estén estén bien o que el adhesivo pueda tocar la mayor cantidad de túbulos dentinarios disponibles la otra es que la dentina debe de estar húmeda es un punto muy importante porque nosotros tenemos fibras de colágeno como les digo las fibras de colágeno son húmedas por naturaleza si nosotros agarramos la triple y secamos indiscriminadamente estas fibras de colágeno son como esponja si la desecamos por completo haz de cuenta que se colapsan entonces cuando se colapsan y nosotros colocamos el adhesivo el adhesivo no va a penetrar idealmente a como si está la dentina húmeda por eso es la razón que se debe dejar la dentina húmeda ¿cómo se deja húmeda? pues hay varias formas para mí que se vea brillante la dentina puedes utilizar la triple pero con muy baja presión puedes utilizar tornundas de algodón nomás tener lo más cuidado posible que no se quede alguna fibra puedes utilizar a veces filtros de café yo he visto que utilizan y o la sección de alta quirúrgica la de la puntita más chiquita también así nomás la pasas rápido pero que se vea la dentina húmeda si se ve seca opaca si se ve opaca la dentina es porque está seca está de secar entonces tratar de que sea un poquito brillante en dentina si es posible pues utilizar Clearfield SE Protect Bond o el Clearfield SE Bond que son los de gold estándar de 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 adhesivos de autograbado o un adhesivo de universal también a mí me gustan mucho los adhesivos universales el All Bond Universal Clearfield Bond Universal Quick el All Bond Universal para mí es de los mejores también el Futura Bond este es muy bueno GC va a sacar el nuevo que va a ser G2 Bond Universal el primer adhesivo universal que tiene dos botellas que va a ser muy bueno entonces este si adhesivos adhesivos los adhesivos universales no necesitan ser grabados la dentina no pero el esmalte eso es ah que bueno que tocaste ese tema siempre que utilizamos un adhesivo de autograbado si tenemos que grabar el esmalte siempre se tiene que grabar el esmalte no más y si es universal se graba también el esmalte también la dentina la dentina no la dentina no pero también los universales tienen esa función si quieres grabar la dentina la puedes grabar también no pasa nada pero sí de lo de esta técnica se llama grabado selectivo es solo grabar el esmalte 15 segundos en general es porque el pH el ácido fosfórico tiene un pH de .7 a .8 es muy ácido y los adhesivos universales tienen un pH de 2 2.5 a 3.5 entonces los adhesivos universales no son lo suficientemente ácidos para grabar el esmalte y es por eso si no vas a ver un poco de filtración marginal en tu en tu en tu esmalte y finalmente aplicar grabados selectivos si se utiliza un adhesivo autograbado o universal y pues finalmente ya para terminar pues un poquito con esto de de cómo evitarlo pues estos son mis tips adhesivos y de resinas que yo les puedo dar de adhesivos pues como les digo este primero siempre cuando si van a colocar el ácido grabador siempre tratar de que no toque la dentina lo pueden hacer aquí coloque teflón y lo pueden hacer coloque teflón para proteger la dentina si quieres ay perdón parece buena idea muy buena idea si lo que haces las recomiendas no las recomiendas los que perdón colocar bases cuando esté muy profundo si si estamos muy profundos mira yo creo que a veces se nos olvida que no a los dentistas pero a veces las redes sociales pueden ser muy dogmáticas yo la verdad soy muy de la de la idea de que casi todas las las maneras funcionan porque a veces se hablan de que unos doctores o unos una ideología dental dice no alinear ionómero de vidrio nunca no funciona nunca los utilicen creo que no creo que no creo que no debería ser así al contrario hay que darles a nosotros los dentistas todas las armas disponibles para poder hacerlo entonces hay estudios que hablan muy bien de liners de ionómeros de vidrio con resina hay muy buenos estudios como hay estudios que dicen que son malos como hay todo pero hay muy buenos estudios entonces liner de ionómero de vidrio con resina como el vitrebon yo también lo utilicé en su momento y también lo recomiendo nomás dejando la dentina húmeda siempre aunque se coloque un line ionómeros de bases o liners de ionómeros o de ionómeros también fugi 9 gp extra equiaforte son muy buenos ionómeros de vidrio aparte son bioactivos entonces te van a ayudar a esa en esa parte profunda a empezar a remineralizar un poquito esa dentina también también al casites como el sentión n que es un material muy prometedor que es otra rama de resina que va a haber que es bioactiva entonces un al casite también funciona muy bien y también este liner de resina fluida que es lo que yo hago mucho en la clínica liner de resina fluida de punto 5 a 1 milímetro entonces pues esa es lo que sí no recomiendo es hidróxido de calcio eso sí yo no recomiendo ¿cuál perdón? hidróxido de calcio como el dical eso sí porque ese sí se solubiliza muy muy rápido entonces ese sí no se recomienda por la literatura entonces pero sí si estamos y yo sí estoy de acuerdo en que pueden utilizarse en bastantes maneras y yo de eso hablo un poquito todos tienen un mismo fin de alguna manera que es tener una resina directa encima entonces mientras hagas estos protocolos yo creo que va a estar bien si el diente se va a ir en nodoncia yo creo que va a ser por otra cosa si tú trataste de hacer lo mejor que pudiste y tú te sentiste satisfecho eso también creo que tiene que ver entonces a ver ahorita a lo mejor voy a pausar un poquito pero bueno comenzamos otra vez protegiendo la dentina y esta es la técnica que les digo grabado selectivo que es colocar el ácido grabador de 10 a 15 entre más tiempo mejor para grabar el esmalte solamente y que nuestro adhesivo penetre muy bien el esmalte después de secar la dentina y yo utilizo estas esponjas que me gustan mucho pero estas desgraciadamente yo nomás las consigo acá en Estados Unidos Boco tiene las suyas y creo que te las dan y curará y creo que vienen cuando compran cuando compras un adhesivo pero no estoy seguro estas esponjitas pero puedes utilizar esponjas o filtros de café o turundas de algodón para dejar tu dentina húmeda que se vea así un poco brillosa que no se vea por completamente opaco entonces aquí es donde ahora sí se coloca el adhesivo y ahora ¿por qué digo que el aislamiento es importante? porque por ejemplo si yo coloco el ácido grabador y lavo a lo mejor en todo ese splash en todo ese aerosol se mete saliva y yo no sé también cuando coloque cuando seque a lo mejor el paciente a veces pasa que en especial si estás abajo y hasta a mí me pasa como paciente está así y tiene que tragar saliva cierra todo hay pacientes que no lo hacen pero está así y aunque no quiera cerrar mueve por completo todo y ya es cuando tú estás así dices ay no marches y ya tienes que seguir ya no te puedes regresar ya sigue ¿sí me entiendes? entonces aquí es donde ustedes ya deciden esto entonces ahora colocamos nuestra primera capa frotando siempre disculpen es que se adelanta así no lo doy me encanta lo de teflón lo voy a hacer ah yo estoy enamorada del teflón es mi mejor amigo entonces se coloca la primera capa frotándola asegurándonos que toque muy bien esa dentina casi casi la talla ¿no? sí no pues sí se talla no muy fuerte porque también ahí dicen que si lo frotas muy fuerte puedes alterar las fibras de colágeno puedes alterar un poquito la dentina entonces nomás con tal tacto pues o sea no presionar nomás o sea con un toque ligero entonces lo colocas y aquí es otro paso importante que es evaporar ese adhesivo y vuelvo a lo mismo si yo estoy sin aislado al momento de hacer este paso si traigo ya y también pasa el rollo algodón a veces el paciente saliva tanto que en un minuto ya está mojado así el rollo algodón entonces lo estás evaportando con aire sí siempre es con aire se evapora o puedes utilizar succión de alta pero de todas maneras o con un microbrush puedes retirar los excesos también del adhesivo a veces entonces pero por eso el aislado es importante porque aquí ponemos aire y si traes poquita saliva va a saltar a la cavidad eso es segurito entonces por eso es importante el adhesivo después yo coloco siempre otra segunda capa siempre asegurándome igual que esos 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 este adhesivo esos tubulos dentinares pues estén lo mejor probable penetrados por ese adhesivo también a veces puedes fotocurar la primera capa y luego colocar una segunda capa también yo tengo una duda si pongo base la base no la no la no le pongo adhesivo verdad nada más las paredes bueno cuando pones base pues primero colocas la base sin adhesivo pero ya que colocas el adhesivo si pones el adhesivo en la capa en la base si si también para que se adhiera mejor porque acuérdate que también el liner si es a veces nomás cubres una partecita de la dentina no cubres toda la dentina también la base si pero un liner a veces no cubre toda la dentina de alrededor también entonces por eso tenemos que colocarlo en el adhesivo en la base y en las paredes en todo en la base y las paredes y finalmente bueno pues esto es del adhesivo es un poquito en resumen de lo que yo les recomendaría ahora vamos a la resina que antes de ver este video es mi mi para en general es tratar de colocar lo mayor de incrementos posibles y tocando la menor cantidad de paredes posibles eso es lo que quiero que se lleven a su casa básicamente tocar las menor lo menor en paredes ajá la menor cantidad de paredes si por ejemplo tengo no sé tengo una cavidad así si yo por ejemplo yo quiero que se llama factor de contracción pero básicamente yo quiero que toque dos paredes mi resina siempre para que cuando se contraiga no para cuando se contraiga solo se contraiga en esas dos paredes si yo la coloco en las cuatro ok cuando se absorbe cuando la foto curas se absorbe un poquito entonces puede crear gaps pero si haces capas de un milímetro puedes tocar las cuatro paredes ok si haces capas de uno 1.5 milímetros eso es muy normal en la biomimética hablan mucho de esto el doctor Aleman esa ideología hablan mucho de estos incrementos horizontales de un milímetro pero si los vas a si los vas a hacer de uno a tres milímetros que tocar dos paredes nomás ok y de las otras dos paredes o sea máximo dos paredes si máximo dos paredes idealmente o tres ya nos vamos muy técnicos ¿verdad? pero pues entre ya si ustedes tienen tiempo háganlo esa es mi esa es mi indicación y final ajá perdón las resinas las resinas que son como bulk o que son más transparentes para que las puedas poner en incrementos más grandes no las no yo sí las recomiendo pero en capas también sí en capas porque ok ya es que sí hay estudios o sea si por ejemplo usamos una bulk ok se puede aceptar más que la coloques en dos a tres milímetros o grosor más grandes pero igual la contracción va a ser va a ser muy similar las resinas bull se contraen creo que de .51 a 2% pero hay resinas de baja contracción también pero la mayoría de las resinas en el mercado es de .51 a 4% 5% entonces ya ustedes pues lo valoran también pero igual vuelvo a lo mismo si ustedes tienen tiempo si ustedes tienen una hora para hacer una resina clase 1 lo pueden hacer muy 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 bien muy muy bien por ejemplo ustedes ya lo valoran yo en mi clínica yo tengo que hacer en media hora una resina clase 1 o dos resinas clase 1 en 45 minutos tengo que hacer dos a tres clases 2 en una hora y media tengo que hacer cuatro clases 2 de MO de todas o sea entonces ustedes tienen que irlo valorando yo ya tengo mi protocolo también algo que les puedo dar de tip también es precalentar la resina un poco también al momento de precalentar la resina un poco su contracción baja un poquito puede bajar un poco y también se fotocura mejor la resina se fotocura mejor la resina y hay unas ideologías también que se llaman de inyección que la utilizan mucho para resinas directas inyectadas y eso puede ayudarte un poquito más las resinas tú los tubos los refrigeras las tienes en temperatura ambiente en temperatura ambiente siempre las tenemos ahí mi papá yo me acuerdo que en la oficina mi papá siempre las tenía en el refrigerador pero pues creo que más bien depende de donde vivas pues aquí en San Diego no hace calor casi entonces no pasa nada en Juárez está bien caliente entonces por eso pues a veces no se puede tener en lugares y si me dices precalentar ¿cómo lo precalenta? ah precalentar pues eso hay aparatos especiales que son para precalentar resina uno es el calcet de adent en en HRI tiene otro pero también yo lo que utilizo eso es el el más barato que es un calentador de tazas con con un con un este con un indicador digital para que yo le pueda poner el nivel de temperatura y eso me cuesta 15 dólares a los 200 a 400 dólares que te va a costar un calentador si tienes dinero cómpralo porque si mejora porque trae inserción para que metas el cartucho la jeringa completa trae también para que metas los compules pequeños el calentador de resina el de pasa es lo más plano entonces yo lo dejo ahí y ya pero o sea siempre es mejor los que son de mar y el beneficio de precalentar es que sea más maleable es un poco más maleable aumenta algo que se llama su factor de su grado de conversión su grado de conversión esto significa que si aumenta su grado de conversión esto significa que al momento de fotocurrar la resina va a endurecer un poco mejor va a endurecer un poco mejor y aparte también se va a contraer un poco menos ¿por qué? porque los monómeros que están adentro de la resina ya se están ¿cómo se dice? ya se se empiezan se empiezan a empiezan a embonar o empiezan a hacer esas cadenas un poquito más fácil para que se contraiga menos que no sea tanto ese cambio de que están frías a calientes pues esos monómeros de resina se entrelazan más rápido pero si los precalientas como que se van juntando un poquito más lento entonces eso ayuda un poquito también un poquito y la odontología biomimética habla mucho sobre eso yo para incrustaciones adhesivas utilizo resina precalentada muchísimo y para mí es el que me gusta más pero bueno eso es un poquito sobre esto si deberíamos hacernos un instagram un video de instagram que nos expliques como los precalientas en tu descalentador de pasta órale si creo que estaría bien un día una cola órale si si parece bien hay que planearlo y lo reposteo y lo subes a tu cuenta y ya lo reposteo para que vean como lo hace va si si está bien me lo traigo aquí de hecho aquí de hecho aquí aquí si aquí lo tengo de hecho aquí lo tengo yo estoy aprendiendo mucho en esta plática que bueno no es que bueno seguramente eso de precalentar no lo sabía si yo creo que es algo creo que no es nuevo más bien se está poniendo más de moda se podría decir lo de la mimética y todo esto creo que desde los últimos dos cinco años yo creo cada vez más pero yo creo mucho en esa ideología más cada vez creo más en ella la verdad y es muy buena este sería el meato de entina pues todo esto son temas que son complicados pero vamos a estar tocando en el diplomado entonces para seguir con esto las resinas pues esto es una un pequeño ejemplo de cómo pueden colocar resinas que es básicamente por ejemplo a veces ahí coloque un incremento de un milímetro muy pequeño tocando bastantes paredes pero lo traté de dividir y esto es lo que les digo colocar incrementos por cúspide después otro incremento en otra cúspide se fotocura y así es como yo lo haría idealmente si tuviera tiempo para hacer ok si tuviera si tuviera el tiempo entonces idealmente siempre tiene que tocar una cúspide y son dos paredes porque se toca la lingual y normalmente nomás la del piso y aquí por ejemplo otra vez otra cúspide el microbrush ¿lo usas nada más para acomodar o estás poniendo adhesivo? no para acomodar en la microbrush a mí no me gusta ponerle adhesivo a veces mencionan que los monómeros pueden interceder los monómeros del adhesivo pueden interferir con tu resina en especial en las capas profundas en la superficial puede que no tanto pero en las capas profundas puede que a lo mejor no es lo ideal que se quede ese adhesivo entre esas capas de resina ok ok y al final ¿hay que poner adhesivo? hay personas que cuando ponen la última capa ponen adhesivo no sé si para que brille pues de hecho los adhesivos universales se tienen como indicación como sellantes de resina se puede utilizar también yo creo como ya capa final está bien no pasa nada no está bien no creo que a veces dicen que no se debería de hacer pero no creo que haya más no creo que no creo que se haga mucha diferencia pero que sea tu capa final no más ok y la técnica de que le ponen en veces fluida a las paredes como para sellar o al final entre si por ejemplo a veces si estás en dentina profunda a veces yo también lo que hago es o en resinas en resinas normales pongo una gotita de fluida y le empaco la resina encima para asegurarme que esa resina fluida alcance a llegar a esas porciones más profundas por si en caso de que al momento de que se contrajo a lo mejor esa resina fluida me va a ayudar un poquito pero si puedes colocar una gotita de resina y luego el incremento se fotocura también al final puedes hacer eso terminas la resina poquito a resina fluida y la recorres con un microbrush también y está bien no creo que no creo que haya mayor diferencia clínica eso también a veces yo lo hago ok gracias por contestar todas mis dudas no hay problema y pues creo que eso es pues los tips que puedo dar para la sensibilidad postoperatoria creo que son pues un tema complicado pero pues esto es un poquito de lo que podemos hablar y pues finalmente para 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 terminar es sobre la comunicación con el paciente antes de un tratamiento operatorio la verdad yo a todos los pacientes y desde que empiezo por ejemplo ya tengo como hasta un diálogo de buenas tardes bla bla soy tal tal vamos a comenzar esto va a ser el protocolo va a ser el proceso voy a quitar la resina voy a quitar la caries y siempre les digo la caries no se ve tan profunda pero los dientes son como una caja de sorpresas a veces aunque no se vea tan profunda puede estar más grande hasta que abra voy a poder saber y el paciente y siempre tienes que preguntarle al paciente me entendió o sea que él te dé como un un consentimiento no consentimiento como se dice sí pues como que una que 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 te responda lo que dices que no nomás te esté tirando a loco entonces para que él te diga ok entiendo que pregunte sus dudas en ese momento sí sí o sea sí entiendo doctor ah ok entonces sí y ya antes de empezar si va si hay algo que cuando abra hay algo fuera de lo normal voy a parar y yo le voy a comentar yo tengo cámara introral este no de foto cámara introral entonces si algo sucede rápido agarro la cámara introral tomo foto y y si es muy grande si es si por ejemplo es se va en doboncia pues le se la tengo que se la tengo que se la tengo que enseñar rápido pero si a veces este nomás quería tomar mucha caries también tomo fotos para que cuando terminando el paciente vea la caries que tenía porque a veces si yo la persona normal si yo no fuera dentista yo no sabría lo que sería una caries yo no sabría si mi diente tenía una caries grande no sé cómo se ve o sea entonces para eso son esta cámara introral ayuda mucho a que el paciente también si el paciente ve la cariesota enorme pues él en su cabeza ya va a saber también él ya lo vio ya lo vio ya lo entendió entonces por eso es importante enseñarle con la cámara introral rápido estas pequeñas fotos la otra es es básica es muy importante y también la otra que a veces me ha pasado también es siempre que empiezo en una clase 1 aunque la radiografía no se vea una clase 2 por eso le dices no sé lo que vaya a pasar porque qué tan común es que abres una clase 1 y ya empieza a verse una sombra pequeñita por mercial y ya ya va a ser clase 2 entonces ahora si no le dijiste al paciente no este doctor me quiere cobrar más y si no le tomas foto ahí por ejemplo si le tomo foto para que lo vea porque si no le tomas foto y no le enseñas y al final le dices a lo mejor y hasta no te quiere pagar entonces también por eso es importante siempre esta comunicación con el paciente entonces expectativas vuelvo a lo mismo le explicas el procedimiento si trae una pulpitis y trae en dolor desde ahí le dices es muy probable que no lo pueda salvar es muy probable que se va a ir en dolor ya desde ahí directo para que termina ya para por si pasa no va a pasar nada y aparte pues el consentimiento también aquí en donde yo trabajo cada cita firmamos un consentimiento firmado cada cita se firma uno para anestesia y se firma uno para resina y en ese consentimiento viene eso que los pacientes lo deberían de leer pero pues no es muy difícil que los lean yo a veces les digo si quieres saber los específicos le doy una copia hay unos que se lo oyeron hay unos que no se lo oyeron y en tu consentimiento viene específicamente el diente que vas a tratar no el porque es cada cita ¿no? es como que bueno es que depende de qué tipo de consentimiento el que yo hago no es por diente es por procedimiento pero él ya firmó en su tratamiento todos los dientes que se van a tratar y obviamente también las notas en México creo que es diferente porque igual vuelvo a lo mismo no te demandan tanto y no se pueden meter a ver tus notas pero acá si algo pasa tienes que dar radiografías tienes que dar notas y todo esto tienes que anotarse en las notas clínicas del tina profunda pulpitis y también a veces yo pongo como pronóstico pronóstico bueno malo moderado malo entonces siempre y siempre también le pongo la nota se discutió con el paciente esto 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 el paciente entendió y como se dice y como entendió y y ¿mande? y autorizó ¿no? y autorizó como que entendió y y este y y entendió y ya sabe que esto puede pasar porque si algún día te dicen aquí está la nota usted y yo ya lo discutimos no sé si se acuerda pero ya lo discutimos entonces maneras de protegerte tú como dentista también y finalmente eso y al final también si el paciente trae una pulpitis reversible no más mencionarle que ese día pues no tenga en ese diente específicamente no coma cosas muy duras que trate de comer cosas suaves y al siguiente día pues ya comida dieta normal recuerda el tiempo que puedes causar sensibilidad a una resina el tiempo normalmente puede ser normal los artículos que leí pues dicen que dos semanas a seis a ocho semanas ok que mientras que no se convierta pulpitis irreversible una sensibilidad tolerable de dos a ocho semanas ok y pues creo que eso es un poquito de la colocación digo de de la comunicación con el paciente no sé si algo más quieras hablar sobre eso y creo que lo que de eso de antes me cayó a mí mucho el 20 seguramente muchos que nos están viendo de que yo a veces no les platico tanto como que empiezo a trabajar y si es importante hablar con el paciente antes de lo que puede pasar porque si no así como que no creo que me está inventando o porque nunca me dijo creo que es tomarnos el tiempo a lo mejor unos minutos pero poder dialogarlo con el paciente ok se ve así como tú dices lo de la caja de Pandora caja de sorpresas me parece muy bien este decírselo porque a veces nos saltamos ese paso y creo que la comunicación y puede desconfiar el paciente como que por qué no me dijo o por qué pasó esto o si estaba muy profunda este me comunicó fue culpa del dentista pueden echarnos la culpa de que si se va endodoncia x este sea nuestra culpa así que yo creo que sí es muy básico la comunicación y todos estos tips que nos has dado de adhesión y de para todo como muchos factores que son pequeños y van sumando nos pueden ayudar a que esta sensibilidad posoperatoria a nuestro paciente no aparezca o aparezca en menor número de casos de recién eso está increíble